Dale. Pues ahora sí que gusto verte, Patricio Cabezut. Oye, pues sobre una información que yo proporcioné en mi espacio, donde hablábamos exactamente sobre esta situación legal que se está enfrentando hoy en día con tu ex esposa de manera exclusiva y únicamente. Cuéntanos sobre esta situación, porque yo hice unas impresiones, me gustaría ser preciso en unas impresiones que tuve. Sí, Marco Antonio, porque puede prestarse a que pueda haber mala información y me parece muy delicado, sobre todo cuando hay menores de edad involucrados. Ser asertivo en la información y probablemente yo entiendo que la información que tú obtuviste es de las declaraciones, tanto de tu servidor como de mi contraparte. Ser muy claros y muy, digamos... Preciso. Preciso, buena palabra. Claros y precisos. Y eso aprovecho yo tu medio y tu espacio para hacerle una súplica a tus compañeros periodistas de que seamos muy objetivos y profesionales en darle información. Yo efectivamente tengo una denuncia de carácter penal interpuesta por mi expareja en la Alcaldía Benito Juárez que procedió. Primero me vincularon al probable delito de violencia emocional y después de eso fui ya no solamente vinculado ni imputado, sino estoy acusado de esa probabilidad de un delito de carácter emocional. La denuncia la hizo ella en contra de mí, exclusivamente hacia mi persona. En donde ella dice, que sí dijo y así lo declaró y así la fiscalía me acusó que durante toda la noche y de manera continuada yo la había violentado emocionalmente. Las dos menores en cuestión no están en calidad de víctimas en dicha denuncia. No tienen, para quedar claros, absolutamente nada que ver en la denuncia penal. Lo curioso del caso es que cuando yo puse una apelación junto con mis abogados de la vinculación, porque mi abogado considera o consideró que estaba mal formulada de parte de la fiscalía, que de manera continuada y durante toda la noche yo haya violentado a mi expareja. En ese reclamo de la apelación, cuando nos contestaron cuatro meses después, una juez determinó decir que yo voy a seguir vinculado, porque la ley así lo establece, que con la mínima probabilidad y sobre todo con la versión de una mujer que haya podido existir este delito, me mantenía vinculado. Pero ella, esta juez, determinó cambiar lo de la toda la noche y de manera continuada. Ella, en su calidad de juez, dice vamos a cambiarle la categoría de probabilidad de delito a instantáneo. La ley contempla tres formas de delito. Instantáneo, o sea, continuo y temporal, o algo por el estilo. Entonces, esta juez, a mí, yo sin saber de leyes, me llama mucho la atención que una juez, en nuestra apelación que fue rechazada porque sigo vinculado, bueno, sigo acusado de esta probabilidad, de este delito. Una juez determinó cambiar a instantáneo, o sea, le cambia la versión a mi expareja, le cambia la versión a la fiscalía por la versión de mi expareja, y una juez determina decir que es instantáneo. ¿Qué acaso la juez estuvo esa noche ahí? O sea, a mí me llama la atención de manera lógica. Probablemente, legalmente haya una forma que sí se pueda. Bueno, ya lo hicieron. Entonces, ya cambió todo el panorama. Independientemente que si fue toda la noche y de manera continuada, o de manera instantánea, repito, es ella la que me está acusando a mí. Y yo desde el día número uno, Marco Antonio, he sostenido mi inocencia, que estoy siendo víctima de una falsa acusación que ella, su abogado, y la fiscalía de este país tendrán que probar en un juicio, a pesar de la insistencia, tanto de ella, de su abogado y de la fiscalía, y de una juez en las audiencias de presentación de pruebas complementarias, han sido muy insistentes en que yo tome una salida alternativa, a la cual todos los ciudadanos tenemos derecho. Es aceptar la culpabilidad, pagar la reparación del daño que exige la fiscalía en favor de ella, que son terapias psicológicas con un valor económico de 95 mil pesos, y que ya no quede yo fichado en mi país como un delincuente. Yo le dije a la juez, ¿cómo voy yo a aceptar una propuesta así de un hecho que no ocurrió? ¿Cómo voy a pagar la reparación de un daño? Claro, ellos están basados en una prueba psicológica que le hicieron rapidísima, de manera milagrosa, yo aplaudo aquí, sí aplaudo a las autoridades de mi país, que en menos de dos meses ella tenía citas para exámenes psicológicos, y en menos de dos meses ya tenía los resultados, rapidísimo, milagroso. Bueno, esa prueba psicológica nosotros la estamos refutando, con un estudio a conciencia por una eminencia en los terrenos del profesionalismo psicológico, donde descarta que esa prueba que le hicieron a ella, la única prueba que se ha hecho a ella, en donde dicen que tiene una afectación psicológica, pero la prueba que le hicieron es a raíz de su declaración, que durante toda la noche y de manera continuada, pero resulta que una juez la cambió a de manera instantánea, y entonces esa prueba psicológica, en donde dicen que está afectada y que piden una reparación del daño, ¿cómo yo, Marco Antonio, voy a aceptarle a una juez, pagar una reparación de un daño de algo que no ocurrió? Y yo tengo que sostenerme con lo que ocurrió esa noche, que la que se violentó, que la que se sorprendió por lo que ocurrió es ella, no yo. Entonces yo espero un juicio justo de mi país, que se cumpla la ley, y que ella, con sus tres únicas pruebas que presentaron el día de la vinculación, que son las mismas que presentaron nueve meses después, cuando podías presentar pruebas complementarias para sostener sus tres pruebas, su palabra, esa prueba psicológica, y la declaración de una policía femenina del 911, que contestó la llamada de auxilio que hizo ella. Ellos van a tener que sostener, porque no presentaron ni una otra prueba, porque no presentaron la grabación del 911, o sea, no presentaron nada. Y bueno, yo no puedo aceptar la propuesta de la fiscalía para que tome una salida alternativa. Pero si te das cuenta, ¿en dónde están involucradas las niñas? En ninguna parte. En ninguna parte, Marco Antonio. La única denuncia que tengo, de parte de ella, es hacia mí. Lo de las niñas es el asunto familiar, demanda familiar, que yo le interpuse para buscar que un juez familiar me entregue la guardia y custodia a tu servidor, donde yo sí, a la primera, al primer ordenamiento me fui a hacer mis exámenes psicológicos, donde salí absolutamente aprobado como un padre apto para poder educar a dos menores. Entonces, ella, no solamente no ha cumplido con los ordenamientos familiares, más de 67 convivencias, no solamente no fue a las convivencias y llevó a las niñas, puso apelaciones y puso amparos que le fueron rechazados. La autoridad insiste en decirle, conforme a la ley, es el interés superior de dos menores deber a su padre. Y con respecto a las pruebas psicológicas que le ordenaron que se hiciera ella y las menores, tampoco fue y no conforme con hoy presentó amparos en contra de las pruebas psicológicas. No se las ha hecho hasta el momento. Y todo lo que yo te digo, Marco Antonio, tengo papeles para sustentarlo. Ya los enseñé dos veces, en dos veces que fui al programa de televisión del señor Gustavo Adolfo Infante, en de primera mano. Si requieren que les vuelva a mostrar los comprobantes, con mucho gusto. Y en todo caso, tu labor periodística es preguntarle a ella cuando dice, tiene una restricción de las autoridades para no ver a las niñas. ¿Dónde está ese papel? ¿Dónde está el documento? Es muy diferente el apercibimiento que tengo. Apercibir es, te invito a que no cometas esto, a restringir. El apercibimiento que tengo es de no acercarme a mi departamento porque ella los listó. Y de no acercarme a ella, a la supuesta víctima, ni a las niñas. Pero no es una restricción como ella dice. Al contrario, la autoridad le está diciendo, tienes que llevar a las niñas a convivencias. Tienes que hacerte pruebas psicológicas. Y no ha querido hacer nada de esas dos cosas. No solo, repito, no las ha querido hacer. Puso amparos que ya le fueron rechazados. Eso se va a determinar en el asunto familiar. Pero para concluir, en el penal, la acusación que tengo y por la que va a haber un juicio, que yo espero que haya un juicio justo, que no haya corrupción, que no haya tráfico de influencias, que no haya favoritismos hacia las mujeres, hacia todo esto de género, sino que se sostengan con sus tres únicas pruebas y que comprueben que yo cometí la probabilidad de un delito de manera, como dice una jueza ahora, instantánea, no como lo dijo ella. Entonces, esperemos que haya un juicio, que yo salga limpio, que se acabe esta pesadilla para mí, para mi familia, y sobre todo en daño y detrimento de dos menores que no se lo merecen. Espero que haya sido muy claro y que los periodistas puedan manejar la información objetiva y asertivamente, porque luego el público se malinforma y es donde vienen los señalamientos, los juicios y esta percepción de que hay alguien bueno y hay alguien mal. No, no, aquí estamos buscando la verdad y que se haga justicia. Y por supuesto, yo no voy a aceptar esta insistencia de parte de mi expareja, su abogado, la fiscalía y una juez en que acepte una salida alternativa de algo que no ocurrió. Yo quiero un juicio que sea justo, sin mañas y que sea realmente con la ley aquí, en la mano, para que ver en un juicio cómo van a poder demostrar que yo cometí un delito instantáneo de carácter emocional. Así las cosas, Barca Antónimo. Oye, entonces ya la última pregunta, ¿en qué etapa se encuentra este juicio? Este jueves 19 tenemos audiencia en lo familiar, en el juzgado del 26, donde el juez tiene todos los elementos para determinar en favor de las infancias de México, en favor de dos menores. Y el próximo martes 24 fue diferida esta audiencia. ¿Por qué? Porque ellos tenían la oportunidad de tener estas evidencias que nosotros presentamos. De los 12 testimonios, evidencias que presentamos, hay tres videos que ellos tenían derecho a ver desde agosto del año pasado que se presentaron. Fue la audiencia del 5 de septiembre del año pasado y ellos no lo solicitaron. Entonces la juez dice, yo no puedo celebrar esta audiencia hasta que la parte acusatoria, o sea, la fiscalía quien me acusa, vea estas evidencias. Dijo, ¿cómo es posible que en un año no lo hayan pedido? ¿Por qué crees que no lo pidieron, Marco Antonio? Para alargar, para solicitar una nueva audiencia que se puso para el próximo martes 24. Ya no hay excusa. Nosotros, yo de mano, así, le entregué un USB con estos tres videos que son tres de las 12 pruebas que presentamos para que ellos, quienes me acusan, vean estos videos con audio en donde estoy demostrando que lo que ocurrió esa noche no es verdad, que quien estaba completamente alterada era ella. Bueno, ya la parte acusatoria, la fiscalía, los tiene. Se lo entrega al abogado de mi contraparte y a la MP directamente en su oficina. Inmediatamente mi abogado y yo lo entregamos a las dos horas de que esa audiencia no se pudo celebrar como tal. Se tendrá que celebrar el 24 donde una juez, esta misma juez, va a determinar qué pruebas sí son las autorizadas para nuestra defensa y las de la parte acusatoria siguen siendo las mismas tres que presentaron desde el 14 de febrero el día que me vincularon a la probabilidad de este delito que después fue cambiado a delito instantáneo, no de manera continuada. Desde ahí te das cuenta cómo está la situación y por qué yo quiero un juicio en que se me lleve con un juez o con unos jueces y que se determine mi completa inocencia de falsas acusaciones de las que he sido objeto y que han pues detonado en una cosa terrible para una familia como la nuestra y que colapsó la vida de dos menores, la mía, la de mi familia y la de todo mi entorno social y laboral porque hay un daño colateral en donde se mancha mi prestigio, mi nombre y mi honorabilidad, la que yo quiero recuperar Marco Antonio. Claro que te declaras inocente ante todas estas acusaciones. Es correcto y eso lo dije desde el primer día que empezó esta pesadilla hace ya un año, diez meses, tres semanas y yo estoy aquí en riesgo hablando muy abiertamente pero cuidándome mucho Marco Antonio porque esa sí es una restricción que yo tengo, una restricción que ella a través de la Secretaría de la Mujer fue a solicitar porque cada que yo hablo ante un medio de comunicación ella dice que yo la estoy violentando a ella y a dos menores. Entonces la juez me dijo usted señor Cabezú tiene libertad de expresión bajo el artículo que corresponde a la constitución de nuestra libertad de expresión y también bajo un artículo tengo todo el derecho de defender a mis hijas con cualquier recurso que está a mi alcance. Yo cada que hablo ella, por supuesto mi expareja va a ir con la Secretaría de la Mujer y con las asociaciones y con los colectivos feministas para decir que yo la estoy violentando en los medios. si decir la verdad Marco Antonio es decir si expresar la verdad de las cosas es violentar o agredir eso lo tendrá que considerar una juez. Ella me lo dijo señor Cabezú usted sabe perfecto qué puede decir y qué no puede decir pero yo estoy en riesgo de que si la juez considera que lo que yo dije aquí es agresivo y que estoy violentando a ella y a mis hijas mediáticamente podría ser sujeto a que me arresten. Estoy expuesto a eso. Imagínate que me pongan unas esposas que me suban una patrulla y que me cierren 36 horas por decir la verdad Marco Antonio yo no creo en ningún momento estar siendo ni agresivo ni violento. Habrá personas que sí escriben cada comentario terrible que cada que yo leo comentarios así por supuesto que me lastiman que lastiman a mi familia. Yo estoy defendiendo la verdad Marco Antonio. Yo espero que también claro la opinión pública no me va a devolver a mis hijas ni me va a devolver mi casa ni me va a devolver la verdad. La verdad y la justicia me la va a devolver las autoridades y las leyes de mi país. Yo espero que con esta entrevista que te estoy dando estoy en riesgo. Sí, pero entonces ¿dónde está la perspectiva de género? Porque es la igualdad para ambas partes. No la perspectiva es me inclino más hacia una balanza que es lo que hemos estado peleando toda la gente que dice entonces ahora los vulnerables son los hombres porque entonces todo el tiempo hasta por ver a alguien ya nada más dicen es que me violentó porque me vi. Entonces hay que quererle a la mujer por esta situación y no debe ser así. La ley debe ser más equitativa en ese aspecto. La juez lo dijo en este último juicio se volvió y se lo dijo a ella hemos luchado las mujeres porque se nos respeten los derechos y sobre todo por una vida libre de violencia pero para hacer acusaciones tienes que mostrar evidencias y pruebas Marco Antonio y la ley no tiene por qué no creerle a la palabra de una mujer pero después de tu palabra tienes que mostrar evidencias y si probar es con una prueba psicológica amañada en donde estamos demostrando con una se llama metiaparitaje psicológico que está amañada esa prueba y que tenemos todo el derecho de presentarla entonces tú tienes que sostenerlo con evidencias y lastimosamente muchas mujeres en este país Marco Antonio se han aprovechado del espíritu con el que nacieron estas leyes para proteger a las mujeres y algunas en su beneficio personal han lastimado a hombres han deteriorado dañado y echado a perder a cantidad de familias y han dañado a las infancias de México y eso yo no lo puedo permitir por eso yo me voy hasta el juicio por eso están tan insistentes en que tome una salida alternativa y evite el juicio no yo quiero un juicio y quiero ver cómo van a demostrar cómo la fiscalía de mi país con esas tres pruebas van a establecer y probar que yo cometí un delito de manera instantánea de manera emocional quiero verlo y quiero que mi abogado me defienda con las pruebas que presentamos para demostrar mi absoluta inocencia de un hecho lamentablísimo que ocurrió esa noche y que ha detonado y que ha colapsado la vida de una familia que estaba entregada en este caso tu servidor por completo a sus hijas y a su familia y que lastimosamente se destruyó pues vamos a estar al pendiente como dices de esta audiencia el próximo jueves y del próximo martes y esperemos la verdad y deseamos que todo sea apegado a derecho y a la ley gracias me contigo te agradezco esta aclaración para que se entienda que en la denuncia penal las niñas no tienen absolutamente nada que ver y que lo que ella diga que lo compruebe pídanle documentos si insiste 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 en decir que yo tengo una restricción responsabilizando a las autoridades que tengo una restricción para no ver a mis hijas cuando hay ordenamientos de carácter judicial y luego de un magistrado ¿por qué de un magistrado? porque ella apeló se amparó ante esa resolución de un juez y un magistrado de una sala familiar judicial la rechazó y ordenó las convivencias ratificó las convivencias en favor de las infancias de México y eso no lo ha cumplido y tampoco las pruebas psicológicas y dice que yo tengo una restricción y me pone que la ley de mi país me pone como un ser generador de violencia eso es terrible que declare eso es violencia eso es violentar en los medios y manchar mi nombre manchar mi prestigio la autoridad ni las leyes han determinado si soy culpable o inocente eso será en un juicio yo tengo todo el derecho a defenderme y si una juez considera que esto es violento pues tendré que aceptar que me detengan que me arresten como tú dices finalmente legal donde tú también tienes derecho a la impugnación y a defenderte es correcto pero estoy sujeto tú crees que no tengo temor de vivir una experiencia que no merezco de que me arresten porque estoy diciendo la verdad y defendiéndome yo no considero que sea nada violento ni agresivo pero tenlo por seguro que van a tratar como ya lo hicieron porque he intentado ella cuatro veces que me arresten y las cuatro veces se lo han negado porque aquí la ley si ha visto siendo lógica y siendo congruente con lo que está ocurriendo así la situación Marco Antonio ha sido una pesadilla lo que estamos viviendo toda mi familia pero lo más importante en detrimento y en daño psicológico y emocional a dos niñas que no se lo merecen a dos niñas que no han visto a su padre en casi dos años así de sencillo yo te agradezco y una vez más haciendo una fe de ratas hubo equivocación al principio de la transmisión de mi video al generalizar y poner incluso un dedito que no existe como tal es correcto muchas gracias te lo agradezco mucho un abrazo y bendiciones para todos gracias gracias